Ni la conozco, Wendy lanza elegante respuesta a los comentarios de Mona Wendy Guevara ha decidido romper el silencio en relación a las declaraciones que la también influencer Mona hizo en contra de ella hace unas semanas, que le dijo, aquí te contamos todos los detalles de este chismecito. Marisol Rodríguez, mejor conocida en internet como Mona, se convirtió en una de las creadoras de contenido favoritas de los internautas gracias a su divertida personalidad y sin ningún tipo de filtros, pero esta cualidad terminó siendo el motivo por el que los fans de la ganadora de la casa más famosa de México se lanzaran en contra de ella después de un comentario calificado como fuera de lugar. Recordemos que esta controversia comenzó cuando Mona reaccionó a comparaciones que los usuarios hacían entre ella y Wendy durante una transmisión en vivo, por lo que la creadora de contenido respondió con un comentario en contra de la comunidad. Yo sí soy mujer, aseguró la influencer. Evelyn, una de las amigas más cercanas de Wendy, salió en su defensa y comenzó un enfrentamiento verbal con Mona a través de redes sociales, ya que en su momento la perdida no podía hacer nada al respecto ya que estaba dentro de la competencia. En una reciente transmisión en Instagram, la influencer de 30 años abordó el tema y respondió a las acusaciones de manera sutil pero directa. Evelyn fue la que se agarró con la Mona porque dijo que éramos unos hombres y así. Yo la verdad no sé nada, apenas estaba viendo el video. Comenzó Wendy refiriéndose a la controversia. La influencer leonesa expresó que no conoce personalmente a Mona y que no le gusta involucrarse en chismes. Yo no la conozco, o sea, sé quién es, pero yo no la conozco en persona. Y ya saben que a mí no me gusta meterme en chismes ni enredos, pero yo no la conozco en persona, nunca la he visto y somos de la misma ciudad. Pero varias personas que la han visto me han dicho que sí es medio especial, cada quien su actitud. Afirmó la estrella de internet. Wendy también compartió una anécdota con la que hizo referencia a una posible diferencia de actitud entre ellas. Mencionó que algunos policías de tránsito le han señalado que ella respeta las reglas, no como Mona, quien ya ha tenido problemas con la ley. Por ello la actitud de la pérdida ante el conflicto fue considerado bastante prudente, por lo que ella reiteró que no podía dar una opinión referente a Mona. Sus fans elogiaron la manera elegante de abordar el tema, mientras que otros defendieron a la pareja de Heros y argumentaron que sus comentarios podrían haber sido mal interpretados. ¿Qué opinas? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡Ponte Exa!